¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí tenemos computadores, tenemos tableros digitales, pantallas, tenemos también el software para las personas invidentes, para que las personas invidentes vengan y naveguen por internet, para que las personas sordas también puedan hablar por teléfono, aquí en el punto de vista digital. Este punto beneficiará a todos los habitantes del área, sin embargo, los más favorecidos son los estudiantes, quienes reconocen que este les hará la vida escolar más fácil. Siempre venimos a la biblioteca a buscar libros y eso, y al ver este espacio diferente, o sea, eso nos motiva a nosotros de pronto a querer venir más seguido. Por su parte, la alcaldesa explicó que como los colegios cuentan con equipos, solo hace falta brindar espacios como este para realizar los puntos Vive Digital Plus, para que los estudiantes de décimo y once grado culminen sus estudios con una carrera técnica. En el proyecto de puntos Vive Digital en el Atlántico se han invertido un total de 72 millones de pesos y se espera que el distrito brinde más espacios para que el gobierno nacional los dote con los equipos necesarios. Lorena Jaraba, las noticias, un compromiso con la verdad. Y en Riohacha, niños víctimas de la violencia recibieron la indemnización administrativa probada por el gobierno. Los menores también disfrutaron de actividades lúdicas en el marco de la celebración del Día del Niño. El gobierno nacional indignizó en la mañana de hoy a 66 niños víctimas de la violencia en el departamento de La Guajira. En medio de un taller de acompañamiento, los menores recibieron los encargos fiduciarios que serán depositados en una entidad bancaria. En el marco de esta celebración queremos entregarle a los niños en esta jornada las medidas a las cuales ellos tienen derecho. Dentro de esas medidas se encuentra una reparación por vía administrativa que se hace para los niños a través de un encargo fiduciario. Se informó que los recursos económicos consignados podrán ser utilizados por los niños cuando cumplan los 18 años de edad. La información desde Riohacha con Yuri Reales Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Gracias Yuri. Y 10 días de arresto deberá pagar el alcalde de Montería por desacato de una tutela. La orden de arresto por 10 días contra el mandatario Carlos Correa fue proferida por el juzgado segundo penal de Montería, quien amparó los derechos invocados por una ciudadana para acceder a un predio cercano a una escuela rural. Quiero aclarar que esta acción de tutela no tiene nada que ver con usurpación de tierras ni que el municipio se quiera quedar con algún inmueble que no sea de su propiedad. Lo que reclama esta persona es que al hacer un cercamiento del colegio, en ese cercamiento no se le dejó una posibilidad de ella poder acceder a un terreno que ella reclama como propio. La decisión judicial será apelada por la defensa del mandatario, quien además fue sancionado con dos salarios mínimos. Esta acción de tutela, como le señalé, fue contestada y tramitada por el rector de la institución educativa. Conocimos que hubo una sentencia contraria al rector y posteriormente no tengo la razón por la cual en el incidente de desacato vincularon al alcalde. Los efectos de la orden de arresto y la sanción también afectaron al rector de la escuela que dio origen a la demanda que fue fallada en primera instancia. Desde Montería, Davis Palomino, las noticias, un compromiso con la verdad. Gracias Davis y con su información nosotras hacemos una nueva pausa comercial aquí en las noticias. Nueva pausa y al regreso Marcos Pérez con toda la actividad deportiva. Volvemos con más. Y ahora puede ver las noticias 6.30 de Telecaribe en simultánea con el canal 12NC Barranquilla de Global TV. Nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias 6.30.